Bueno, porque yo creo que estamos en un momento histórico importante, es decir, llegamos a la convicción de que esos 15 años del Partido Popular han aportado apatía, pesimismo, tristeza, Galicia no crece como está creciendo el resto de España, estamos perdiendo oportunidades, en definitiva, nos estamos perdiendo un futuro que está ahí, sobre todo con aportaciones de fondos europeos, con la nueva dinámica que se está llevando desde el gobierno y desde Europa también, y bueno, yo creo que la gente hoy es consciente de que efectivamente cuatro años más del Partido Popular son realmente insoportables, y sobre todo un gobierno como el Partido Popular que durante los últimos años lo único que hizo fue poner palos en las ruedas de la acción del gobierno de España y sobre todo, como decía antes, perder oportunidades para nuestro país. No hay proyecto, no hay ambición, no hay liderazgo y por tanto yo creo que los gallegos han llegado a la convicción de que una Galicia mejor es posible para los próximos cuatro años. Yo creo que ese momento se está produciendo ahora.